Pues igual empezamos, ¿no? Sí, perfecto. Adelanto. Hay 52 participantes todavía, no sé si todos seamos locales. Ya hemos fundado más localidades sin saberlo también. Oye, no, no, no. Y las localidades se multiplican como los cursillos, pues ya llevamos horas de ganar. Oye, tengo una idea, el que se quede se nombra para directo local. Pasamos la estafeta rapidito. No asustes a la gente, Isabel, o sea. Van a pensar que no está tan padre cuando es un gran servicio a la localidad. Ándale, pues. Pues yo creo que podemos ir comenzando. Súper. ¿No? Adelante. Ahí estoy. ¿Alberto está ahí? Ya lo perdimos. Ya se fue a cenar. ¿Cuál se fue a cenar? Sí se fue, ¿verdad? Bueno, si no, a todas maneras empezamos. Bueno, entonces, no estaba. Se está conectado. Ah, se está conectando. A lo mejor se le cayó el interno. Padre, si quieres, no va avanzando, Campillo. Bueno, voy avanzando. Bueno, pues digo, como nos hacía mucha ilusión nosotros, creíamos muy conveniente poder tener esta reunión. Porque. Listo, ¿ya me ven? Ya padre, adelante. Es que la ley de Murphy se acaba de caer el internet en la dirección territorial. Yo creo que se les olvidó pagar. Pensamos que se había ido a cenar. No. Bueno, yo no los puedo ver, es el teléfono, entonces asumo que me ven y me oyen. Sí, sí, padre. Bueno, pues, gracias. Entonces, pues, continuamos con ustedes, queridos directores locales. Queremos presentarles el programa de formación y acompañamiento. Ya ustedes vieron, pues, las dos prioridades presentadas previamente a directores de sección y sus consejos y demás. Y en continuado con ellos, consideramos seriamente que si queremos formar formadores, nuestra principal labor como colegio directivo territorial tiene que ser formar y acompañar a los directores locales del Reino Cristi como aquella persona clave para impulsar las comunidades de apóstoles del Reino Cristi y la formación de formadores. Entonces, hay varios elementos que queremos nosotros impulsar. Bueno, primero tenemos que revisar y actualizar el manual del director local. Sabemos que es algo bastante práctico, que luego a veces no siempre todos leen, pero consideramos que es importante que ahí queden claras las funciones esenciales, realistas y adecuadas. Y por lo mismo, pues, es un tema en el que les queremos consultar, porque, pues, ustedes ya después de mucho tiempo, algunos más, otros menos, han tenido una experiencia válida y queremos consultarles sobre ello. Y lo segundo es un programa de formación y acompañamiento adecuado para ustedes como directores locales que les ayude a enfocarse en la esencial, a crear un equipo real para compartir la misión y para no solo la misión, sino a veces para compartir desahogos, para pedir información, para consultar a otro que tenga más experiencia, ¿no? E incluir experiencias y herramientas prácticas que les puedan ayudar a ustedes en este camino, ¿no? Que en el cual, de alguna manera, estamos todos aprendiendo, especialmente con el paso de lo que ha sido el coordinador local de apostolado al director local de apostolado. Campillo, te dejo a ti la palabra. Campillo, te dejo a ti la palabra. Campillo, te escuchamos muy cortado. A ver, espérame, es que... Ahí me escucha. A ver. ¿Habla? Pues habla, porque si no habla no te vamos a escuchar. Sí, si no habla, sí es difícil que te escuchemos, Campillo. Es que como que te quedaste congelado. Yo creo que también se les cayó el internet, es el eclipse. Sí. Puede ser. No, no lo escucho yo. No te escuchamos si estás congelado. Bueno, pues en lo que llega, podemos continuar explicando esta parte, ¿no? Si bien el padre Alberto decía, ¿no? Como una pieza clave, pues son los directores locales, ¿no? En esta... Para poder impulsar las comunidades de apostoles y la formación de formadores. Ustedes conocen bien estos números del reglamento general, ¿no? El número 41 y el 42, donde va comentando esas características y funciones que tiene el director local. El director local dirige la actividad de la federación en esa localidad, acompaña la vida y la misión de las secciones, involucra superiores y directores de comunidad, directores de sección, de obras, programas apostólicos, en elaboración de este plan de la localidad, mantiene comunicación con superiores, bueno, aquí no se repiten. Pero bueno, ¿todo esto para qué? Pues se pueda evangelizar a la sociedad de la localidad que tienen, pues, ahí encomendada, ¿no? Y estas cualidades que se comentan ahí mismo, dice el mismo reglamento, han de ser capaces de fomentar la comunión, la colaboración y el diálogo, y de incentivar el celo apostólico y la iniciativa personal, y de proyectar esa misión común. Por lo tanto, no es, no es a veces tarea fácil, ¿no? Y no es simplemente de gestionar muchas cosas, ¿no? O de hacer una lista de tareas que me piden que haga, sino sobre todo es todo un espíritu que hay que, pues sí, que hay que infundir y que hay que seguir, este, pues trabajando, ¿no? Y que tiene muchos retos, ¿verdad? Porque gracias a que tenemos mucho apóstol y mucho líder, pues no siempre es sencillo toda esta parte de la comunicación, de la colaboración, del diálogo, y se necesita, pues, formarnos en esto, ¿no? De hecho, el mismo estatuto dice, y eso no viene en el reglamento, sino viene en el estatuto, que como Reino Uncristin necesitamos una formación, pues, para esta comunión a la que estamos, de alguna manera, pues, llamados, ¿no? Y por esto, pues, se quiere un, sí, como un programa de formación y acompañamiento para ustedes, para que puedan vivir lo esencial de su misión. El padre Alberto había hablado de, bueno, todos, ¿no? De la importancia de enfocarnos y de no nada más ser gestores, ¿verdad? De varios procesos que se tienen que dar, que también se tienen que dar, pero no nada más quedarnos como en esa, como en esa parte, ¿no? Bueno, no sé si quisieran comentar algo más, el padre Alberto, Lorenza, y Ternio Tere. Ya regresé, ¿eh? Ya, nada más es que, para que no quede contancia, ya me están echando carrilla que me fui a cenar, pero no, gracias a los chats que, pero bueno. No, yo lo que quería compartir, nada más, digo, además de esto, era como la gran importancia, la verdad, no sé si lo dijo Tere, pero bueno, si no, de hacer esto en equipo, como que hay veces que hemos dado información en diferentes foros, es decir, hemos dado información en la reunión de directores locales, y luego hemos dado información en las reuniones de directores de sección, el Rafa o jóvenes, adultos, lo que sea, pero nunca lo habíamos dado juntos, y entonces, pues, luego cada quien se interpreta de manera muy diferente, ¿verdad? Entonces, si era como una gran oportunidad para tratar de fortalecer la importancia que tienen ustedes como directores locales, y la importancia de muchas cosas, desde la aprobación del programa, los diálogos periódicos, la evaluación que se hace al final, la retroalimentación, porque muchas veces sabemos que no es tanto una dificultad de ustedes, sino que más bien hay veces que los directores de sección no siempre se suman, pues, ¿no? En este sentido, o sea, entonces, sí queremos como fortalecer la figura del directo local, si se fijan, la gran importancia, un punto esencial como colegio directivo son las dos prioridades, y otro punto es directores locales, porque es como la persona clave en la localidad para impulsar esto, no que todo recaiga en ustedes, sino más bien cómo ayudarles a hacer ese equipo, para que como equipo puedan sacar esta misión adelante en la localidad. Entonces, sí creemos muy importante por esos elementos, desde aprobar un programa, es fuerte el porcentaje de secciones que no tienen programa. Entonces, por poner un caso, ¿no?, en cuanto al programa. Entonces, poder tener un programa, o sea, hecho, que se puede evaluar, que se puede ir viendo en los diálogos periódicos, y al final del año evaluarlo, no solamente evaluarlo al final, sino ir viendo qué cosas hay que ir corrigiendo en el camino. Entonces, como tener este equipo que les ayude a ustedes a evangelizar, y creemos que un elemento que puede ayudar mucho es este programa, precisamente como de formación y de acompañamiento, que les facilite como el impulsar la misión en su localidad. Gracias, Campillo. A mí, digo, ya suplí una partecita, Campillo, en lo que fue a cenar brevemente, Campillo. Me tengo que explicar esta parte un poco más práctica de cómo sería, de cómo será esto, ¿no? Es importante también considerar, y un poco lo mencionaba hace rato, ¿no?, que el director local no es un gestor local, meramente, ¿no?, sino ante todo un formador que dirige, acompaña la vida y la misión de la localidad. Y entonces, este programa lo que busca es ser un programa de alguna manera integral. Tiene aspectos de cómo ser, bueno, y no olvidar que la prioridad es un liderazgo al estilo de Jesús, que también ese es un liderazgo que hay que considerar y no olvidar, ¿no? Entonces, está desde toda la parte de este liderazgo humano para el director local, cómo poder encontrarse con el otro, escuchar, hacer preguntas que puedan realmente ayudar al otro, que mucho de eso es parte de la misión del director local, ayudar al otro a que saque lo mejor de sí, cómo poder generar una buena comunicación dentro de la misma localidad, cómo formar y acompañar a estas comunidades de apóstoles, que ahí entra toda la parte de corresponsabilidad, cómo ayudar a que se viva esa complementariedad. No, no se está viendo la presentación, porque esto no está en la presentación. Cómo acompañar al formador del Reino en Cristo y cómo ver si realmente mis directores de secciones están formando o no están formando. Cómo también manejar y gestionar el tema de, pues, que ninguno es perfecto y que no vamos a tener directores de sección perfectos y que hay fracasos, y verdaderamente qué es ese fracaso, ¿no? Toda esta parte de aprender y dar feedback, ¿no? Que también es un punto que tenemos, etcétera. Cómo llevar adelante también ese plan estratégico, cómo formar equipos reales de trabajo, cómo vivir o buscar una armonía de la vida del apóstol, del reino, y también, pues, cómo escuchar, cómo acompañar, etcétera. Entonces, tiene aspectos muy humanos de esta parte de un liderazgo humano y también tiene herramientas muy prácticas, técnicas y muchos talleres para poder llevar adelante lo que el director local necesita para poder ser también un líder al estilo de Jesús, ¿no? Con herramientas, pues, también profesionales y a la vez prácticas de la realidad que ustedes van a ir viviendo, ¿no? Bueno, ya la, de alguna manera, la presentación más exhaustiva de este programa, pues, se dará en la reunión de directores locales que se tendrá en agosto, ¿no? Esto es como que sepan ustedes que esto viene, que sigue en construcción, ¿verdad? Pero, bueno, que más o menos por ahí va, estamos abiertos también a recibir, pues, las necesidades que ustedes vayan teniendo. Oye, mira, yo de lo que a mí me vendieron y de lo que estoy viviendo y de lo que me ha tocado enfrentar, etcétera, o sea, a mí me hubiese gustado que me formaran en esto, esto y lo otro, ¿no? O sea, no es un programa cerrado, sigue abierto. Pero, bueno, lo importante es que sea también muy práctico, que entre todos nos vayamos enriqueciendo, porque no hay ningún gurú de todo esto, ¿no? No estamos ya en la época de gurús, sino sobre todo de muchos que van teniendo diversas experiencias en las que nos podemos enriquecer, pues, mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, la modalidad de cómo vamos a llevar adelante esto, ustedes ya de entrada tienen una reunión bimestral, ¿no? Y la idea es mantener esa reunión bimestral, sería a lo mejor un poquitito más larga, en lugar de hora y media, pues, sería de dos horas. Como la han tenido hasta el momento, eso no cambia, o sea, es decir, no se les va a pedir en ese sentido más tiempo del que ya tienen. Y se dividiría, pues, de la siguiente manera, 50 minutos de capacitación, 40 minutos de taller y 30 minutos para poder ver también temas prácticos y de gestión que también siempre hay, siempre surgen, y es importante abordarlos en ese momento, ¿no? Y también se aprovecharán bloques de la reunión anual de directores locales para trabajar como más ampliamente algunos de estos temas, ¿no? También ustedes ya tienen de entrada, pues, un diálogo, una mentoría, por decirlo así, con su coordinador de localidades, y la idea es también poder ir tocando cómo viven ustedes cada uno de los temas que se van viendo en esta capacitación, y profundizar y seguir creciendo en ello, ¿no? Para que también, pues, ese contenido no quede como, pues, ah, muy bien, me dieron esa capacitación, ese taller, y ahí quedó. No, 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 si no, y esto cómo se vive y se aplica en mi hoy, ¿verdad? Y en mi hoy, el de cada uno de ustedes, que también, pues, es diferente por el tipo de localidad que tienen. Y también, parte de este programa, pues, se dejarán algunos ejercicios prácticos en algunos temas para trabajar durante ese bimestre. Se va a considerar la época del año en la que mejor convenga aplicar ciertos talleres, también según las responsabilidades y procesos propios que el mismo director local, pues, tiene que ir como viviendo, ¿no? Para que vaya de la mano con sus responsabilidades y que realmente, pues, se le pueda ir sacando el mayor provecho, ¿verdad? Como una herramienta útil para su trabajo del día a día, ¿no? Y por último, pues, la duración total de este programa, al no meter más tiempo del que ya se tiene, pues, más o menos es de dos años, ¿no? Entonces, esto comenzará en la reunión anual de directores locales. Y, bueno, pues, más o menos es compartirles un poco de qué va. Y, como les decía, pues, estamos abiertos a esas sugerencias. Si quieren, pueden mandarlas ya sea a sus coordinadores de localidades, a mí también. Y terminamos de armar este programa que, pues, empezaría, como les digo, en la reunión anual de directores locales. Entonces, pues, bueno, no sé si quisieran, Colegio, quisiera comentar también algo más. Y si no, también pasará preguntas o comentarios, ¿no? No sé, Padre, Cantillo, Lorenzo. Tere, van a pasar, nos pasan el directorio, digo, el calendario de todos los talleres, porque yo necesito todos. ¿Prefieres de las reuniones bimestrales? O sea, de las fechas en que serían estos talleres. Exacto. Sí, sí, creo que los de este año ya los tienen todas. Están ya incluso en sus correos. De todas maneras, podemos ver el que se les pueda volver a mandar por si alguno no lo tiene. En el calendario anual de procesos están las de este año. Ah, ok. Pero se lo mando, Octavio. Gracias, Diego. No sé si hubiera alguna otra pregunta. A mí también, por favor, Diego. Ivonne, de Cozumel. Sí, lo mando al chat del director. Mejor. Sí, gracias. Gracias. Una pregunta. Hace poco creo que nos evaluaron nuestro equipo de trabajo de la localidad. Ese resultado, ¿cuándo lo tenemos o nos los van a dar? Para ver quién nos dijo cosas malas o cosas buenas. Reprobamos. Reprobaste, Patricio. Nada más quiero que me diga quién me tronó. No sé si Diana sigue en la reunión, creo que no, ¿verdad? Sí, sí, sigue. Ah, ok. No sé si quieres responder tú, Diana. Mil gracias. Pues sí, hay varios directores locales y de sección que están ahorita en la tanda de evaluación 360, si le decimos, con Ana Pau. Y esperamos que en dos semanas se cierre. De hecho, quienes estén siendo evaluados, pues promover que la gente que los tiene que evaluar no se evalúe porque luego tardan ahí un poco. Pero entonces se cierra y Ana Pau se pone en contacto con ustedes, yo creo que a partir de mayo, para dar seguimiento y dar los resultados de esa evaluación. Mi comentario también es que está muy buena la encuesta para evaluarnos entre todos y en sacar el provecho de esta encuesta. Sin embargo, son como unas 50 preguntas, según entendí. O sea, se me hizo muy larga y pierde el enfoque. A lo mejor, por ser tan detallado, y supongo que aquí en mi sección hay varios nuevos, ¿no? Entonces no están acostumbrados a esa evaluación y como que se les ha de hacer un poco tediosa. Yo creo que se puede simplificar un poco para la próxima. Sí, muchísimas gracias. Igual lo tomo en cuenta. Gracias. Perfecto. Aquí el padre comenta, el padre Salsido, que él también cree que es mejorable el formato. Perfecto. Si tiene también este tipo de sugerencias, pues adelante, ¿no? Creo que es también un buen momento para ver eso. Sí, digo, no sé si hay más preguntas, pero yo mientras quiero rechar para agradecerles mucho porque sabemos que en estos periodos donde se fue poniendo el director local, bueno, el nuevo estatuto, la figura del director local y cómo se ha ido, cómo ha ido madurando el servicio que ustedes prestan. Pues mucho ha sido por la experiencia, incluso para el mismo programa, este de formación y acompañamiento, pues es en base a experiencias que se han tenido, ¿no? O mucho lo que queremos impulsar es en base a la experiencia que hemos visto que se hace vida y que funciona, ¿no? En el Vive Misión 1, por ejemplo, ¿no? Y en base a ese hemos sacado el 2. Y pues todo eso es gracias al impulso que ustedes han dado en sus localidades. Así que sí es agradecer mucho la labor y el cariño con el que lo hacen. Porque no siempre es fácil para muchos entender la misión del director local y estamos en ese proceso, ¿no? Ojalá luego cada vez sea más entendida y sea más armónico, orgánico el trabajo que se hace en las localidades. Y para eso la persona clave es el director local, ¿no? Es el que ayuda a coordinar, a dirigir toda la labor evangelizadora en la localidad. Así que les agradecemos mucho por todo ese servicio y el cariño con el que lo hacen. Y también, digo, aprovecho para ponernos a su disposición. Ojalá que, digo, sabemos que los coordinadores de localidades están muy cercanos a ustedes y nos da mucho gusto. Por lo menos, digo, es lo que nos han expresado cuando hemos tenido la oportunidad de ir a las localidades. Y también queremos ponernos a su servicio nosotros. Es decir, que lo que vean que puede ayudar. Cómo aprovechar mejor los foros que ya hay de ustedes. Varios de ustedes han comentado, por ejemplo, cosas a nivel personal para las reuniones que tenemos en agosto. O para las reuniones de seguimiento ahora, o este programa. O sea, nos toca a todos construirlo. Tere decía hace rato, ¿no? No hay gurús en esto. Entonces, que nos sintamos todos corresponsables. Hoy estamos en esto. Estamos en lo mismo, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Desde lo que Dios ha hecho en mí, desde lo que he visto en la localidad, lo que funciona, lo que no funciona. Lo que yo, que ya tengo tres, cuatro, cinco años, me hubiera gustado saber cuando empecé. Y me hubiera ahorrado muchas dificultades. ¿Qué cosas son las que me hubieran ayudado? Entonces, que se sientan también con la confianza y con la cercanía también de podernos compartírnoslo a nosotros. Y si en algo podemos ayudar, que sepan con todo gusto. Hemos hecho un esfuerzo en estos últimos periodos para tratar de ir un poco más a algunas localidades. Sabemos que todavía no es que podamos tener tanta presencia por mil razones. Y es un territorio grande, pero estamos en ese esfuerzo por estar cercanos a las localidades y conocer de primera mano mucho de lo que el Espíritu Santo está en cada localidad. ¿Cómo se harna este carisma? ¿Qué dificultades enfrentamos? Pues también para tratar de dirigir a nivel territorial mejor esta misión que el Señor nos comparte. Entonces, también expresarles nuestra cercanía e invitarles a que nos sigan también para cualquier cosa que necesiten, que sepan que estamos a la orden. Diego. Simplemente comentar que siempre que alguien empieza como su labor de director local, pues quiere de alguna manera tener alguna base sobre la cual pisar. Y eso, pues de alguna manera voltean a ver el manual, además de que pueden preguntarle a algún director local. Entonces, sí, les mandamos un mail pidiéndoles si nos ayudaban con sus sugerencias, aportaciones, etcétera, para más o menos a finales de junio poder hacer un compilado y en la reunión anual comentarlo en una mesa redonda. O sea, ver un poquito, darle una vuelta al manual y revisarlo, ¿no? Juntos. Gracias, Diego. Perfecto. Pues bueno, si no hay más preguntas, comentarios. Pues muchas gracias a todos. Gracias por su presencia y agradeceremos muchísimo su participación en la consulta, observaciones, retroalimentación. También somos sumamente abiertos a que nos digan lo como consideran que podemos también mejorar el apoyo que queremos, que queremos brindarles, ¿no? En esta misión que con tantísima generosidad están llevando adelante. Así que de corazón muchas gracias, que tengan muy buena noche y pues ya podemos dejar que Campillo se va a cenar sus quesadillas. Buen viaje a Roma, a todos los que van. Buen viaje. Muchas gracias. Gracias a la convención. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos encomiendan. Nos unimos en oración, por favor. Claro que sí. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es gusto verlos a todos. Buenas noches. Buenas noches.